El niño, ¿esta es la camisa azul? De mango, de gallina De mango, el y la mía es miña colada Camarones, saluditos A la niña de la vecina del año se cortó la soda ¿La coca? ¿Otra coca? Sí, la coca le faltó La coca mexicana, no es el pato ¿Qué hora? ¿La mexicana no faltó? ¿Qué pasa con la señes? Gracias 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 Gracias